Música Y hasta aquí la película más esperada por los Marvelitas. ¡Los Vengadores están entre nosotros! Pero este no es un estreno cualquiera. Es la culminación de un largo proyecto que dio sus primeros pasos hace cuatro años y que se ha gestado a lo largo de cinco películas. Una de ellas la analicé en su momento, la película de Thor. Pero el resto acabaron apartadas en un rinconcito. No tengo tiempo para hacer un análisis en profundidad de las otras cuatro, así que les voy a dedicar una pequeña retrospectiva. ¡Vengadores, reuníos! Algunos de estos personajes ya habían aparecido en imagen real antes, con mayor o menor fortuna. Hulk es el que se hizo más conocido por la serie de televisión que se emitió a finales de los 70 y principios de los 80, pero no fue el único. El Capitán América hizo también sus pinitos. Nada menos que un serial de televisión en los años 40, dos películas estrenadas a finales de los 70, y otra más en 1990 que le sonara más de uno. Thor también hizo un visto y no visto en la pequeña pantalla, por si alguien quiere recordarlo. Yo no. Hasta Nick Furia, el megajefe de Siel, tuvo un telefilme a finales de los 90 que debía servir como episodio piloto para una serie de televisión, pero que no pasó de ahí. Una pena, porque contaba con David Goyer como guionista y el señor Michael Knight en persona David Hasselhoff como Nick Furia. Sin embargo, hay un vengador, uno de los importantes que nunca pasó por pantalla, y es el cabeza de latón. Iron Man. Probablemente porque costaría demasiado recrearlo. A Hulk lo puede sacar como un tío tocho pintado de verde, y el Capitán Boy Scout es un tío con disfraz y escudo, pero Iron Man lleva una armadura de alta tecnología que vuela y lanza rayos. Hay que llevarlo con cuidado para que no te salga una cutrada. Hablo por experiencia. En 2008, Iron Man llegó por fin a los cines. En pocas palabras, fue la caña, y una de las mejores películas de superhéroes que he visto. Simplemente es redonda, es tremendamente fiel a los cómics, el origen es calcado y los personajes también. Bueno, eso creo, porque tampoco soy un gran entendido de Iron Man. Casi todo el contacto que he tenido con el personaje ha sido con la versión Ultimate. Pero sí hay detalles que no se me escapan, como Jarvis, el mayordomo personal de Tony Stark en los cómics, que lo reconvierten a ella en la película. Por cierto, la versión original tiene la voz de Paul Bettany. Sí, ese Paul Bettany. Fuera del material de origen, la película cuenta con buenos efectos especiales, un guión bastante decente y un ritmo excelente. No hay ningún momento en el que se haga pesada. Para mí resultó ser una sorpresa ver que clavaban una película de tal manera, después de las decepciones que supusieron Spiderman 3 y el motorista fantasma. Pero realmente creo que la clave de su éxito fue el carisma del personaje protagonista. Tony Stark es un mamonazo chuloputas que vive la buena vida, yendo de fiesta en fiesta, conduciendo cochazos y arrimando la cebolleta a toda hembra a la vista. Ah, y también inventa nuevas armas para costearse su estilo de vida. Después de ser capturado por un grupo de terroristas, se replantean las decisiones que ha estado tomando y da un vuelco en su vida, decidiendo usar su talento para hacer del mundo un lugar mejor. Pero sigue siendo un mamonazo chuloputas. Creo que es su carácter arrogante y egocéntrico lo que le hace interesante. También ayuda el hecho de que Iron Man no tenga poderes más allá de su intelecto, lo que le acerca más al género de la ciencia ficción que al de los superhéroes. Es un poco más realista. Todo realista que puede ser un hombre capaz de crearse un exoesqueleto de combate en unos pocos días, encerrado en una cueva y con material de desecho. MacGyver, un burdo aficionado comparado con Tony Stark. Lo único que le puedo echar en cara a esta película es no contar con un villano más representativo del panteón del personaje. Iron Monger no me pareció un villano con mucho gancho, pero quizá lo le hicieron para que sirviera de reflejo oscuro de Tony Stark, en lo que se podría haber convertido. Iron Man guardaba una sorpresa más en la armadura en forma de escena al final de los títulos de crédito, en la que se anuncia a los cuatro vientos la intención de sacar una película de los Vengadores. La buena respuesta del público con esta película hizo posible que se pusiera en marcha lo que se conoció como Marvel Cinematic Universe, o Universo Cinemático de Marvel, la intención de crear una continuidad dentro de las películas. Es decir, que los personajes, acontecimientos e historias de cada película puedan tener repercusiones o como mínimo referencias en las demás. Esto se hizo patente en la siguiente película de continuidad, el increíble Hulk. ¡Gock, Groot, Banner, Delta, Bajam! Hulk ya había tenido su adaptación correspondiente unos años antes, pero como las demás adaptaciones de Marvel anteriores a Iron Man, se desarrollaba en su propio universo. Ang Lee, el director de Tigre y Cabrón, Sentido y Sensibilidad y otras moñadas por el estilo, hizo su versión del Goliat Esmeralda. Digo su versión porque se centró en sus neuras en lugar de explorar los temas del cómic. Eso sí, buenos efectos especiales. No querían reiniciar la franquicia, pero tampoco hacer una secuela, así que optaron por el camino de en medio. Hicieron las dos cosas a la vez. Los que vieron la primera parte reconocerán ciertos detalles, como la presencia de Banner en Brasil y que se despacha en el origen de sus poderes en los primeros cinco minutos de la película, como indicador de secuela. Pero al mismo tiempo hay detalles que no concuerdan y no hay absolutamente ninguna referencia al villano de la primera, como si fuera una nueva película. No es en absoluto necesario haberse visto la anterior para entender esta. Sin profundizar en los orígenes, se va directamente al grano. El ejército persigue a Bruce Banner y él huye mientras busca un remedio para su problemilla de temperamento. Como el fugitivo pero con el gigante verde. Es una película más entretenida y fiel al cómic que la versión de Ang Lee, pero al igual que esa, no trata el tema del conflicto de personalidades entre Bruce y Hulk. De todas formas, es difícil hacer eso cuando Hulk solo suelta una única frase en toda película y encima la traduce en mal. ¡Es Hulk aplasta! ¡Hulk aplasta! ¡No el ataque de Hulk! ¡Burros! En el momento de salir Increíble Hulk, el proyecto de los Vengadores no estaba desarrollado del todo. Thor y el Capitán América todavía estaban cociéndose y la película de los Vengadores se estaba gestando. Prueba de ello es que es la única en la que no aparece furia. Se limitaron a unas pocas referencias aquí y allá, sobre todo a Iron Man. Curiosamente, sería Iron Man otra vez el que diera el primer paso en esto. Con el éxito de la primera parte, estaba cantadísimo que Iron Man iba a tener continuación. Y nosotros encantados de la vida. Iron Man 2 vio la luz en el año 2010 para continuar haciendo crecer el universo cinemático con las aventuras de Tony Stark. En esta ocasión, el resultado no quedó tan redondo. La razón principal es que añadieron demasiadas subtramas a la historia. En la primera parte, solo existían unas pocas a la vez. Ahora, entre la venganza de Iván el Terrible, la rivalidad con Justin Hammer, la relación con su ayudante, los problemas de tener un condensador de flujo incrustado en el pecho... Demasiada mierda. Al final, todos estos hilos argumentales se quedan a medio gas. Sobre todo, me molesta el villano principal que parecía bastante interesante y no le da la oportunidad de desarrollarse como es debido. No me malinterpretéis. Es una buena peli. Pero no tan buena como la anterior. Gracias sobre todo a que tenemos un personaje como Tony Stark haciendo de las suyas. Si era increíble verle inventar una armadura a base de chatarra en el interior de una cueva... Esperad a verle en esta creando un nuevo elemento químico en el salón de su casa. ¡McGyver! ¡A la ferretería! ¡Te has quedado sin trabajo! Es también en esta entrega donde se empieza a cohesionar el universo cinemático. En una de las últimas secuencias se pueden ver imágenes de las correrías de Hulk por el mundo. Lo que enmarca a Iron Man 2 como cronológicamente anterior al increíble Hulk. También se presenta a uno de los dos Vengadores que no cuenta con película propia. La Viuda Negra. Y luego está la escena de después de los títulos de crédito de la que no voy a desvelar nada para no hacer spoilers. Así que no esperéis que cuente nada del martillo de Thor que aparece al final. ¡Hoy va! Bueno, a estas alturas no resulta un spoiler muy gordo. Sí, el final de Iron Man 2 básicamente anunciaba que la siguiente película sería Thor. Como esa ya está revisada, solo hago un pequeño apunte. Aparte de una pequeña referencia a Iron Man y a Hulk, lo más destacable de esta película es la introducción del último Vengador que faltaba. ¡Ojo de Halcón! Una introducción que básicamente es Hola, soy Ojo de Halcón, voy a pintar algo en los Vengadores, pero aparezco ahora para no dar la impresión de que me han sacado de la manga. Al menos La Viuda Negra contaba para algo en el argumento de Iron Man 2. La escena después de los títulos de crédito revelaba al gran villano de los Vengadores y un pequeño objeto muy conocido por los fans de Marvel que seguro que tendrá mucho que ver con la trama de la nueva película. Llegamos así al último Vengador que, cronológicamente hablando, es el primero en aparecer. El Capitán América. Me gusta el trabajo que han hecho con el origen. En lugar de tomar como punto de partida la versión tradicional, han escogido la versión Ultimate, en el que Steve Rogers no es escogido tan al azar, sino que se trata de una elección deliberada. En lo que difiere de ambas es lo que ocurre una vez obtiene sus poderes. A Rogers no le mandan a las trincheras a ganar la guerra por ellos directamente. Al contrario, no confían en él. Le siguen viendo como el tipo escuchimizado que era antes. En esta versión no se convierte en el Capi cuando consigue sus poderes, sino cuando consigue demostrar de lo que es capaz. Por lo demás es una película de superhéroes muy correcta. Quizá un poco atropellada en la segunda mitad, después de tomarse su tiempo con el origen, un arte casi perdido en el cine de superhéroes. Otro problema puede ser la elección del actor. A ver, Chris Evans no hace mal papel. Pero no acabo de ver el Capitán América proto-héroe y megalíder de los cómics, el que va soltando coñas sobre Francia. Me da en la nariz que van a hacer como concíclope y desplazarle por el vengador más popular que es Iron Man. Hugo Weaving, sin embargo, sí que da más el pego como el villano cráneo rojo. Tiene pocos registros durante la película, pero va poniendo siempre una cara de desprecio absoluto, como si todos fueran mierda. Tiene cara de nazi total. La cercanía con el estreno de los vengadores hace que esta película tenga referencias a todas las demás. De Iron Man aparece la Expo Stark de Iron Man 2 y el propio padre de Tony, Howard Stark. De Thor cogen el objeto que encuentra cráneo rojo al principio de la película y al que hacíamos referencia antes. De Hulk no hace ninguna referencia, pero sí que explican las menciones que hacían al proyecto del supersoldado en el increíble Hulk. Mi conclusión es que Marvel ha conseguido por fin llevar bien a la gran pantalla algunos de sus principales personajes. En general, todas las películas son de buena calidad, con un guión sólido, interpretaciones decentes y buenos efectos especiales. Sin duda alguna, Iron Man es la que mejor ha salido, seguida por el Capitán América y Iron Man 2. El increíble Hulk vendría después dejando en último lugar a Thor. No siento, Dios del trueno. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Esperemos que haya valido la pena. Me gusta.